El curso de guión y locución de radio es un curso orientado a profesionales, a estudiantes y a todos los amantes de la radio. En el curso aprendemos a redactar, a cómo se redacta en radio, aprendemos a crear guiones y sobre todo aprendemos en la parte presencial a la locución, que es una de las partes más difíciles, pero quizás es la parte más atractiva para los alumnos. Las claves más importantes, en primer lugar saber qué es la radio, cómo escribir para la radio, cómo crear contenidos para la radio y fundamentalmente cómo desenvolverse con una herramienta tan importante como es la voz, que es la herramienta fundamental y que muy pocas personas saben utilizar, pero que tienen mucho potencial. Hay muchos diamantes en bruto que acuden a ese curso y que pueden luego perfeccionar y ser auténticos profesionales. Yo le diría a un posible alumno que sobre todo va a disfrutar aprendiendo, que eso es lo básico y si uno disfruta aprendiendo y yo disfruto enseñando, seguro que vamos a hacer un buen trabajo.